y me hacen de la caña que pasó a la ciudad a la ciudad a la ciudad del vecino si no lo ha sido yo no le mando me acompaña porque no había más usted se calla cada que se ve aquí soy yo yo quisiera yo quisiera que te lo como al vecino de la caña pero caña ya tequila 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 en agua y baña